Bueno, hermano Álex, le tengo una pregunta, mire, me ha venido una duda acerca de por qué el hombre, el ser humano, está desesperado buscando, mandando naves al universo, al espacio, a la luna, a Marte, ¿por qué el hombre está haciendo eso? ¿Por qué no exploran las profundidades del mar, por ejemplo? Porque yo veo que solamente es China quiere enviar cohetes espaciales, Rusia han enviado ahora Europa, Estados Unidos, hasta Brasil quiere enviar cohetes espaciales. ¿Por qué ese afán del ser humano o de las naciones enviar eso al mundo? ¿Será que eso sí es bíblico? ¿Usted qué dice, hermano Álex? ¿Usted qué, pues veo que lee la Biblia? ¿Usted qué puede decirnos a eso? ¿Será que eso es un acontecimiento bíblico o es algo que no tiene importancia? ¿Por qué será? Bueno, contéstenle, hermano Álex, Dios le bendiga, espero su respuesta. Voy a escucharlo aquí atentamente. Bueno, mi hermano, Dios te bendiga, gracias por la pregunta. Bueno, la verdad, mi hermano, lo que usted nos pregunta, si ese acontecimiento de las naciones, de querer conquistar el espacio, querer ir al espacio, si eso tiene alguna profecía bíblica, algún acontecimiento bíblico, la Biblia hablará de eso. Bueno, muy buena pregunta, de verdad. También, ¿por qué no exploran el mar? ¿Por qué no lo explorarán? Las profundidades del mar. Bueno, debemos decir que la profundidad del mar todavía no ha sido medida, no hay una medida exacta cuál es el lugar más profundo del mar. Pueden ser 10.000, 12.000, 13.000 metros, es decir, 13 kilómetros hacia abajo y puede ser hasta más. Debemos decir principalmente eso. No se puede explorar, no, para nada se puede, es, digamoslo así, es un imposible para el ser humano en estos momentos hacerlo, porque primero no cuenta con la tecnología, no está la tecnología para hacerlo. Aunque tengamos la tecnología de ir al espacio o en nuestra propia, digámoslo así, en nuestra propia galaxia, conocer nuestros planetas, tenemos esa tecnología de poder ir, pero todavía no tenemos la tecnología para bajar a las profundidades del mar. ¿Por qué? Porque la presión que se maneja allí, no hay una nave que pueda soportar esa presión, no la hay, no la hay, entonces costaría mucho dinero. Segundo, ¿por qué el hombre entonces ha puesto su vista en el universo, en las galaxias, en otros planetas? Recordemos que el afán del ser humano siempre es saber si hay vida en otro planeta, pero no cualquier clase de vida, vida puede haber en otros planetas, sí, yo no estoy indiferente a eso. Vida puede haber en otros planetas, si alguien me pregunta, yo diría, sí, puede haber vida, sí, porque vida es algo que está vivo, ¿no? Pero que me digan a mí, puede haber vida inteligente en otro planeta, bueno, eso, eso es lo que el ser humano está buscando, vida inteligente en otro planeta. Dos, la otra causa es que esa vida que las naciones buscan, las naciones poderosas, en enviar naves espaciales a otros planetas, sondas espaciales a otros planetas, es con la intención de mirar si hay vida compatible al de la Tierra. Es decir, tienen agua, tienen oxígeno, porque recuerde que los seres vivos, nosotros, los seres vivos de este planeta, tenemos que tener dos elementos para vivir, agua y oxígeno, es lo que ellos quieren buscar. Tres, al tener agua y oxígeno, entonces puede haber también una vida similar o vida similar a la nuestra, es decir, animales que respiren oxígeno y que tomen agua, también podría ser eso. Puede tener una agricultura similar a la nuestra o una biodiversidad similar a la nuestra, también podría ser. Cuatro, como último recurso, el ser humano, las naciones, los políticos, los grandes magnates saben que aquí en la Tierra estamos llegando a un punto irreversible, es decir, el punto del no retorno, el punto del fin de la Tierra tal como la conocemos, y eso es causa ¿qué? A causa de la contaminación. Entonces, ¿qué quieren hacer ellos? Irse a otro planeta y vivir allá, poder contar con vida y estar en ese planeta y prolongar la especie humana. Estamos viviendo el tiempo que profetizó el profeta Isaías, aquí en el capítulo 24, que dice Miren lo que dice ¿Por qué? Porque Jehová ha pronunciado esa palabra. ¿Debido a qué? Se destruyó la tierra, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos y la tierra se contaminó bajo sus moradores. La tierra hoy está contaminada, entonces ya hemos llegado a un punto irreversible, el ser humano en su afán de, digamoslo así, de sustraer todos los recursos de nuestro planeta, la hemos contaminado, la hemos contaminado, hemos acabado la vida, el agua está contaminada, cada vez es más poco, han proliferado muchas enfermedades, por eso dice Se destruyó, cayó la tierra, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos. ¿A causa de qué? De la contaminación. Estamos viendo, no lejos de aquí pasa el río Yumbo, un río totalmente contaminado, a unos dos kilómetros pasa uno de los más grandes afluentes que tenemos aquí en el Valle del Cauca, el segundo río más grande que tenemos en Colombia, que es el río Cauca, completamente contaminado. Entonces, nos estamos quedando sin agua, sin recursos naturales, sin oxígeno. Entonces, el ser humano se ha puesto su vista en el universo, buscando un planeta similar al nuestro. Que los que vamos a quedar aquí, entonces piensan ellos, este planeta ya entró a un punto, no retorno, y de aquí irán, por ejemplo, gente que son científicos, gente que es muy importante, ricos, que podrán comprar ese viaje para irse allá, a otro planeta y poder vivir, y comenzar a colonizar esa tierra. Así como la vida o el ser humano comenzó haciendo aquí dos, y hoy somos millones, así también ellos piensan hacer lo mismo. No ser dos, por ejemplo, podrán ser cien, doscientos, mil, de pronto hasta un millón de personas que puedan alejarse del planeta, ir a colonizar ese otro planeta, el cual ellos están buscando desesperadamente, irse para allá y comenzar de nuevo a poblar ese otro planeta con una especie nueva ya, que es el ser humano. Eso es lo que ellos piensan. Ahora, la gente cree que haciendo eso, va a, no va a ser juzgado por Dios. Mire, si el Señor dijo esto, hace aproximadamente dos mil setecientos años se dijo esto, que dijo Isaías, que el mundo se contaminaría, que la consecuencia serían las enfermedades para el ser humano de la contaminación, esas pestes, se cumplió, ¿será que el juicio de Dios no se cumplirá? Bueno, la Biblia sí me dice a mí, aquí, en el libro de Amós, capítulo 2, que el hombre subirá allá, al cielo, a las estrellas. ¿Pero para qué? Porque piensa que podrá eludir el juicio de Dios yéndose hacia allá. Mira lo que dice el libro del profeta Amós, en el capítulo 9, verso 2, dice, Aunque cabasen hasta el Seol, de allí los tomará mi mano, y aunque subieran hasta el cielo, de allá los haré descender. Observe bien, el Señor los hará descender, ¿de dónde? Del cielo. El ser humano está buscando allá, la última, la frontera, la última frontera, el universo. Están buscando vida allá, una vida, la vida similar a la nuestra, para poder poblar esos planetas, poder llevar los animales de aquí y tenerlos allá, como hizo Noé en el arca, igualmente hacer ellos allá, allá en otros planetas, hacer lo mismo. Llevar, pues se puede llevar también los productos vegetales de aquí y allá, hacer sus huertas, poblar esos lugares de todo esto, llevar el alimento, los animales para el alimento del ser humano, y conquistar ese nuevo planeta. Pensando que el juicio de Dios lo puede evitar, pero es que el juicio de Dios es ineludible. Aunque subiesen al cielo, de allá, dice el Señor, los haré descender. Entonces, hermanos, su pregunta, que si es bíblico lo que están haciendo ellos, sí, sí es bíblico. Ellos van a buscar subir al cielo. Sí lo van a hacer, sí es bíblico. Van a buscar subir al cielo, pero de allá el Señor los hará descender. ¿Para qué? Porque vendrá el día del juicio, donde todos los hombres, donde toda persona sea rica, pobre, sea adolescente, sea adulto, sea un potentado, sea un hombre muy humilde, una mujer muy humilde, todos van a comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, yo diría, a pesar de que, bueno, estas personas, los científicos, están pensando eso, y recordemos que, digámoslo así, un porcentaje muy alto de los científicos no creen en Dios, a pesar de que todo lo que dice aquí se está cumpliendo, o se cumple, y deben ponerse atentos, ¿no? Mire, se cumplió de que la tierra se contaminaría, que enfermarían sus habitantes. Eso se cumplió. No se va a cumplir el juicio de Dios. Sí, se cumplirá. Entonces, yo les digo a ustedes, mis hermanos, que no todo ocurre al azar. Todo lo que el ser humano hace, dice, eso ya el Señor ya lo sabe. Se llama la presencia de Dios. Dios en su presencia, es decir, en su anticipado conocimiento, se dijo que el ser humano buscaría en el cielo refugio. ¿Por qué? Porque ha llegado al punto irreversible. Irreversible. La tierra se contaminó, los pueblos se han enfermado, ¿no? ¿Y qué les toca hacer? Pues, hombre, ya esto es irreversible. Ya piensan, ya se extrajo los recursos naturales del planeta. Ya los hemos devastado a causa de ese deseo de la riqueza, ¿no? Se ha devastado. Hasta nosotros mismos, como cristianos, hemos colaborado para que nuestro planeta esté contaminado. Llegamos nosotros y echamos papeles a la calle. La basura a la calle. Basura a los ríos. Sí, somos culpables. ¿Y culpables de qué? De que nuestros ríos estén contaminados. Somos culpables. Pero eso es, el Señor ya lo dijo, se cumplió, se seguirá cumpliendo. Y aunque el hombre suba al cielo a hacer su morada allá, de allá el Señor lo bajará. Gracias, hermano, por la pregunta. Y espero que usted me ayude a compartirla. Gracias. Hasta la próxima.